Y continuando con más información, el Ministerio de Cultura y Deportes presentó una agenda de actividades a realizarse en el marco de la celebración de los pueblos garífunas. Diversas entidades públicas y privadas participan en la organización del Día Garífuna, que se celebra el 26 de noviembre próximo. Entre las instituciones organizadoras está la Dirección de Desarrollo Cultural y Fortalecimiento de las Culturas del Ministerio de Cultura y Deportes. Además, la Municipalidad de Livingston, las cuales tienen contempladas varias actividades para conmemorar la fecha en el departamento de Izabal. Estas actividades iniciarán desde el domingo 25 de noviembre en adelante. Estamos impulsando, apoyando esta expresión de una cultura milenaria que ha sido declarada como patrimonio cultural intangible del planeta. Y en función de esto, nosotros consideramos que es fundamental que el pueblo de Guatemala no solamente conozca esta expresión cultural, sino que también reconozca y apoye y valore en su justa dimensión una parte importante de la población guatemalteca.